La patria dividida, ni por siete, ni por siete cuchillos desancar. Quiero la, quiero la, quiero la luz de Chile enarbolada. Sobre la nueva casa construida, quiero la luz de Chile enarbolada. Sobre la nueva casa construida, yo me quedo a cantar con los obreros. En esta nuestra historia y geografía, yo me quedo a cantar con los obreros. En esta nuestra historia y geografía, yo me quedo a cantar con los obreros. En esta nuestra historia y geografía, yo me quedo a cantar con los obreros. En esta nuestra historia y geografía. ¡Gracias! 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 Yo soy, me presento, me llamo Carlos, du Bolonquén. Eh, tuve también un poco la, la bodrilla de haber sido detenido, preso político del PP. Entonces, conozco bien el tema, se lo que pasaron los familiares, se lo que pasaron muchos compañeros que hoy día igual siguen en la lucha de diferentes frentes. Y la importancia, digamos, que jamás nuestros compañeros, a través de esta historia, de estos momentos que estamos, como a decir, de ahora, que jamás serán olvidados. Es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir hasta, hasta que ya no vemos más, ¿cierto, compañeros? Eh, también, dentro de nuestra historia, cuando nosotros estábamos cabros y luchábamos contra el tirano, Pedro. Enseñábamos barricadas, feriados, nuestra herramienta era la onda, nuestras armas. Hubieron compañeros que fueron relegados, y dentro de ellos fueron compañeros de nuestra población, nosotros fuimos de la población de Santiago, de Central, ¿no? La mayoría de la población local, ¿no es eso? Esos han nacido. Y hubieron copiado relegados. Y un poeta popular, Santiago Javieres, que también fue asesinado por criminales, escribió un poema para ellos. Oda a los relegados. Están nacidos, que también vuelve al micro, ibanosense, pensaderos según hubio la vida Tengo guitarra, no tengo canción, tengo garganta, me faltará voy. ¿Dónde estará mi cantar? Esta es la pala de la industria del martillo. ¿Dónde estará mi cantar? 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 Me llamo Pedro, también integrante de Long Game. Ocho años tenía jugando el golpe y pude crecer bajo la dictadura. Nuestra razón desea de estar aquí es por ustedes, nada más. Uno se hizo cantor popular, aprende a ser cantor para ustedes. Lo que estamos viviendo hoy, por el recuerdo de ayer, ese recuerdo de ayer, es lo que nos hace a nosotros estar aquí y cantarle para ustedes y traerles este régalo, digámoslo así, para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.